Amaya y Alfred toman caminos por separado tras Eurovisión. La pareja ha decidido separarse, musicalmente hablando, tras su paso por el mediático certamen musical. Mientras que Alfred prosigue con la grabación de su primer disco, Amaya ha optado por tomarse unos días de descanso. Amaya y Alfred ya lo dejaron claro desde el mismo momento en que el público los escogió para representar a España en el Festival de Eurovisión 2018, tras el certamen, tomarían las riendas de sus carreras en solitario. Al parecer, la pareja surgida de la Academia de Operación Triunfo está dispuesta a llevar a cabo su advertencia, tal y como el catalán ha confesado nada más volver de Lisboa. En unas declaraciones hechas a Rack 1, el cantante fue claro en su postura, nos tenemos que dar un tiempo, musicalmente hablando. Además, definió su actuación en el festival como un momento muy emocionante y muy bonito. Al parecer, no ha querido volver a ver el resultado final, ya que si la veo, será una cosa muy diferente a lo que sentía. Prefiero recordarlo como lo vi yo con mis propios ojos. Muchos espectadores esperaban con ansias que la interpretación de tu canción culminara con un beso de los dos tortolitos, algo que no llegó a suceder por decisión de ambos, ya que querían ser recordados como músicos no como pareja. Eso sí, tampoco le hubiera importado acabar la actuación con el esperado beso, si hubiera salido, hubiera salido. Nada más terminar su actuación, Alfred aprovechó su presencia en redes sociales para agradecer el apoyo de sus fans, felicidad. Así es como nos hemos sentido hoy y todas las veces que hemos interpretado la canción, que pasó de arroba Raúl Gómez Music y arroba Silvia Ruth Santoro a nosotros dos, comentó en Instagram. Ahora es vuestra, de un público entregado, corazón en mano, un país unido por la música, que no sé si esperaba ver el amor reflejado en forma de beso, pero creo que nuestro amor y cariño va más allá. Hay que abrazar el amor que tenemos y atrapar estas estrellas fugaces que pasan pocas veces. Y la hemos atrapado. Misión cumplida. Almohadilla gracias a Maya Almohadilla Love Wins. ¿Pero qué está haciendo su pareja tras su paso por Eurovisión? Pues parece que han puesto tierra de por medio y han decidido centrarse en sus propios asuntos. Alfred ha proseguido con la grabación de su primer trabajo discográfico, que se llamará 1016 en honor al número que le dieron en el casting del Talent Show Musical. Con la ayuda de Manu Gix, Neil Moliner y Josep Maskit Fluss, el finalista de Ote da ya los últimos retoques a este trabajo que dará a conocer en una gira de presentación y que podrá escucharse el próximo agosto en el Arenal Sound. Por su parte, parece que Amaya ha decidido tomarse unos días de descanso. La ganadora de Ote, aunque no sea muy proclive a compartir contenido en sus redes sociales, ha sorprendido a propios y a extraños al colgar una fotografía de ella en la playa. De espalda y en contrapicado, podemos apreciar enfundada en un bañador la silueta de la pamplonesa, quien todavía no había tenido tiempo de relajarse desde que saliera de la academia. Para todos aquellos que teman que la relación sentimental de la pareja peligre, nada más lejos de la realidad. De hecho, Amaya colgó en su cuenta de Twitter un vídeo resumen, hecho con el PowerPoint, con imágenes de ella y Alfred para destacar todos los momentos vividos junto a su novio. Nunca lo digo por redes sociales y ahora me apetece. Ha sido una experiencia increíble y todo gracias a Alfred. Un petonet, besito, Ruru, reza su comentario. ¡Gracias!